hola qué tal bienvenidos yo soy alejandro chávez y en este espacio que va a ser breve es nada más para darte una noticia que fue novedad ayer en el mundo arqueológico de méxico y viene un tuit de ina del instituto nacional de antropología historia que dice arqueólogos localizan canoa prehispánica en un cenote durante el proyecto del tren maya tiene un metro 60 de largo 80 centímetros de ancho que yo creo que está mal porque te digo porque y 40 centímetros de alto es decir era una canoa digamos para una sola sal cabía nada más una sola persona sentada con los pies estirados y un espacio como para poner algo de carga no una bolsa este un costal algo así bien para los que nos están viendo en youtube les voy a compartir pantalla en este momento y para los que nos siguen por el podcast les voy a describir lo que vamos a estar viendo en un ratito más sí bien ahí está la noticia en la parte de twitter y te voy a decir por qué creo que la medición está mal porque si mide unos 60 de largo y 80 centímetros de alto entonces quiere decir que tiene el doble de largo que de ancho o sea sería bastante ancho no 80 centímetros digo está bien y te voy a decir por qué creo que alguna de esas medidas está mal porque por acá si me cambio estoy haciendo algunos recortes si a mira aquí está el tramo este tren maya parece que inicia o por lo menos hasta donde va ahorita a un lugar que se llama isamal por ahí en algún lugar de yucatán y se va por donde están viendo los puntitos rojos y llega hasta cancún no ahí en quintana rojo entonces dicen que esto se lo encontraron en el tramo 4 el problema es que no sé si empieza en cancún o empieza en isamal si empieza en isamal pues entonces se lo encontraron muy cerca de cancún pero si las obras empezaron en cancún entonces va a estar más cerca de isamal por acá donde hay más más selva no bueno en cualquiera de los casos aquí está la imagen de la canoa para los que alcanzan a verla y los que no les voy a decir en un momento donde pueden volverlo el vídeo del ina en youtube aquí está la canoa y como tú lo ves a menos que el ángulo nos esté engañando como se tomó la fotografía se ve mucho más largo que ancho entonces así como que unos 60 por 80 pues no creo a lo mejor es unos 60 por 50 60 centímetros cuando mucho de ancho si estás esta canoa es este relativamente primitiva es como cortar un árbol y en el tronco escarbar hacerle un hueco y simplemente ahí está la canoa no nada más a los lados lo dejas redondito verdad para que sea más navegable y eso es todo como si lo hubieran hecho así como para los pica piedra algo así no o sea no es sofisticado como como las estelas barquitas o las barcas que tenemos hoy en día por acá este puse de imagen algunas que fueron hechas de manera moderna sería algo parecido a esto no no igual pero algo parecido relativamente rústico y como ves en la imagen original lo que sería la popa y la proa o la parte de adelante y de atrás pues éste está tal cual el tronco no nada más lo redondearon así como para que parezca un poquito cohete para darle pues más forma no aerodinámica pero ahí cabía una persona pues esté sentada con las piernas extendidas y te digo un espacio para cargar por allá cerca de los pies algún costal o algunas cosas no lo que se ve que está obviamente las paredes este por no sé si así es lo correcto pero las paredes pues ya ya están ya casi no existen porque pues esto dicen que tiene más o menos como del ochocientos cincuenta o el año novecientos después de cristo entonces imagínate tiene como mil cien mil doscientos años de antigüedad entonces algunas cosas algunos partes pues ya se pudrieron y ya se desintegraron pero se conserva la mayoría y como no habían encontrado parece ser que canoas y sobre todo que la encontraron debajo del agua o sea encontraron un cenote este cenote que es un pozo hacia abajo donde hay agua esté bajando los espeleólogos con cuerdas hay cavernas y luego están éste entraron los buzos de manera subacuática y allá abajo del agua encontraron la canoa entonces imagínate mil cien o mil doscientos años debajo del agua pues antes de que encontraron algo no pero bueno qué bueno que la encontraron y no sólo encontraron eso sino que en las cuevas donde no está cubierta por agua este encontraron pinturas como estas clásicas que se pintaban la mano en no sé con qué pigmento ahí se ve algo café o negro y después con la con la mano como si lo sumergieras en pintura y luego tocabas la pared no y se quedaba la figura de tu mano a pues ahí 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 encontraron también eso y seguramente otras pinturas que luego nos dirán esta fue noticia del día de ayer hoy que estoy grabando esto es el 30 de octubre y la noticia es del 29 de ayer o sea estaba súper fresco no estoy dando las últimas novedades aquí estamos viendo para los que nos ven en vídeo otra otra imagen de un este como cazuela que se encontraron lo estás viendo con forma de campana pero si lo volteas vas a ver que se parece a los modernos estos de basura o a lo mejor era como un recipiente donde hacían comida y eso que se ve como picos a los lados a lo mejor era para ahuyentar a los animales no este perros o algo así que se acercaran así como para comer algo pues que se piquen no como las plantas que tienen este espinas y pues parece ser que encontraron también rastros así como de carbón de tal manera que pues algo cocinaban no por ahí en las cuevas entonces es muy interesante dicen que es de la cultura maya por el lugar y por la antigüedad este que dicen que tiene aunque tienen que hacer mucho más estudios para que nos den más información no pero esa esa es la novedad si te metes a youtube y buscas el título de hallazgo de canoa prehispánica en tramo 4 3 maya te vas a ir directo al vídeo y ahí vas a ver es un vídeo corto dura nada más dos minutos y te muestran así como muy rápido de cómo está de la imagen de la canoa la imagen de las manos que te digo que están pintadas este y algunas cositas más no entonces esperemos que pronto investiguen se lo encontraron por casualidad haciendo quitando digamos por donde va a pasar el tren pues que están desbrozando verdad quitando árboles quitando todo para poner la vía este por donde va a pasar este famoso tren maya y entonces como yo siempre digo pues mira no encuentran más porque no escarban no se escarbarán yo creo que todavía en méxico tenemos por lo menos la misma cantidad de ruinas pirámides y vestigios que se han encontrado eso por lo menos multiplícalo por dos y es seguro lo que tenemos por ahí todavía debajo de la tierra debajo de los cerros debajo de las lomitas salen o los cenotes en este caso bueno pues esa es la noticia que me encontré y pues no me aguanté las ganas de transmitirlo porque pues es una novedad mundial de méxico para el mundo no vamos a ver conforme avance más este tren que más se encuentran no seguramente alguna ciudad por ahí este de cultura maya o de alguna otra cultura pues ahora sí que es toda una aventura no es como este emociones de arqueólogos e historiadores quieres ver algo diferente a pues ponte por ahí de de ayudarles a construir el tren maya diles no quiero que me paguen nada más quiero estar aquí y seguro van a encontrar muchas cosas más bueno pues esta es así como micro noticia espero te haya gustado nos vemos o nos escuchamos en el siguiente espacio hasta luego que nos vemos en el siguiente espacio